La selección chilena tiene dos importantes duelos en marzo, los primeros de la era Martín Lazarte ante Paraguay y Ecuador el 25 y 30 de marzo por la quinta y sexta fecha de clasificatorias, y en la NFP ya tienen lista la planificación logística del trabajo que realizará el técnico uruguayo con los jugadores de la Roja de cara a sus compromisos. Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol del mundo, la cual tiene los derechos oficiales de transmisión de la Bundesliga, todos los partidos en vivo y en directo, 100% gratis y con comentarios en español. Además con OneFootball puedes informarte de las novedades de todos los equipos, selecciones, ligas y competiciones internacionales, como Champions League y Copa Libertadores. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo en la descripción del video. Lazarte junto con su cuerpo técnico y el apoyo de Patricio Hermasábal, técnico de la Sub-20, empezará desde este viernes 26 de febrero su trabajo en Juan Pinto Durán, y tendrá las primeras conversaciones con los jugadores de la Roja. La próxima semana se conocerá la lista de convocados para el primer microciclo del uruguayo, que se realizará los días jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de marzo con futbolistas del medio local. Después de ese microciclo se dará a conocer la nómina definitiva para los duelos con Paraguay y Ecuador. Los futbolistas que vienen del extranjero que ya fueron reservados llegarán entre el 21 y 22 de marzo de cara al partido con Paraguay. Después del duelo con los guaraníes en Santiago, la delegación de Chile viajará a Calama el sábado 27 y partirá rumbo a Ecuador el lunes 29. La concentración en el norte del país por petición de Lazarte será para adaptarse a la altitud, considerando que en Quito jugarán a 2.700 metros sobre el nivel del mar. En Calama se quedarán en el Hotel Diego de Almagro cerca del estadio de Cobreloa, el Zorros, del desierto. Las prácticas serán a puertas cerradas y el viaje a Quito será en vuelo charter directo. Caguigao explicó además que durante todo este proceso logístico se ha realizado una tarea de scouting, revisando el desempeño de los jugadores locales, los que están en el exterior y también a los rivales de Chile. Por otra parte Francisco Sagredo con sus compañeros comentaron esta opción de que Chile entrena en Calama. Escuchemos. Lo que yo entiendo es que cuando se prepara un partido en la altura se habla que se necesita una adaptación de al menos una semana. Aquí no está ese tiempo, pero el profe Lazarte opta por ir un par de días a Calama. ¿Tú crees que sirve? ¿Lo viviste alguna vez como jugador? Hay diferentes formas de afrontar los partidos con altura. El Rafa me parece que fue partícipe de una preparación previa a la... Lógico, si es preparación. De una previa a una Copa América donde estuvieron en Calama. ¿Te acuerdas la que Juvenal fue el entrenador? Y ahí se escogió estar esta semana en similares condiciones. También está la otra forma de viajar en el día y supuestamente la altura termina no afectándote. Son dos opciones que se pueden tomar. Yo creo que no hay que darle mucha vuelta. Está bien que se programe, como lo han hecho todas las otras selecciones, pero tampoco es como que están descubriendo América con la opción. Digo, lo hizo el Rafa en el 2005, lo hizo Pizzi en el 2017 y lo habrán hecho otros que tomaron la decisión de ir sobre el día y otros que tomaron esta otra nomás. Ahora Rafa... Pacho, espérate, déjame agregar una cosa. Vale. No, es que es muy cortita, para que hagamos memoria, porque a mí al menos me trae recuerdos espantosos el paso por Calama antes de partido importante, el más reciente, digamos, que fue en las clasificatorias anteriores, porque obviamente médicamente, físicamente, hay un tema con la altura y tal como hay Servillas, se han hecho fórmulas muy distintas, algunas han resultado, otras no, qué sé yo. Lo que a mí no me gustaría que pasara es lo que pasó en las clasificatorias anteriores, cuando Chile fue a Calama, que fue tres días a Calama, no hizo nada. Y lo digo porque yo estuve ahí, no era parte del plantel, no hizo nada. Se llenó de familiares y de amigos del hotel, se entrenó con público, haciendo casi faltó hacer tenis fútbol en el entrenamiento, no hizo nada Chile en Calama. No digo que vayan a entrenar para matarse, porque no es la idea, pero digo, se tomó completamente la ligera, ese paso por Calama que era antes de ir a Bolivia, no sé si se acuerdan, donde fue toda la polémica con Marcelo Díaz, que incluso estaban trabajando mal y que para mucho eso le costó la salida de los nombres relevantes con Pizzi. Está bien, hay fórmulas cuando uno quiere ir a la altura. Lo que no se puede repetir es ir a no hacer nada, como fue en las últimas clasificatorias. A perder el tiempo, como perdió el tiempo Chile con Pizzi antes de esos partidos con Paraguay y Bolivia, que le terminaron costando la clasificación. Para cerrar el tema Quito, ¿por qué nos cuesta tanto Quito, Rafa? Por la potencia de los ecuatorianos, porque Chile generalmente nos cubre tanto la altura, pero por Dios que nos va mal en Quito. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura de haber ido a la altura, entonces no le tenemos temor, pero sí hay temas fisiológicos que suceden. Nos tocó estar en La Paz, lo que decía José, es cierto, subimos con Juvenal, subimos en el mismo día, pero fuimos en el mismo día haciendo una preparación en cámara hiperbárica durante meses atrás. Entonces no era solamente subir en el día. Después fuimos a Calama y estuvimos en la Copa América, pero claro, estar dos días o tres días no te genera nada, es absolutamente contra la voluntad del cuerpo, porque necesita mucho más aclimatación el cuerpo, casi dos semanas a la altura para estar en una normalidad. Entonces ir dos días, estás en el proceso, en el peor momento para jugar un partido. Yo no quiero que esto se tome como para dejar tranquilo a todos que se hizo una preparación antes de Quito. Está mal planteada, pero es que tiene que tener mucho más tiempo, tiene que tener los jugadores estando en cámara hiperbárica dentro de las posibilidades y eso te va a dar un sustento, pero no el hacerlo, porque para todos nos quedemos tranquilos que la preparación se hizo ahí. Y además, aún así como dicen Rafa, además puedes perder. Y además te puede pasar por una vida. Y no es por un aspecto físico, es porque te pueden superar futbolísticamente. Absolutamente. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. También no olvides dejar tu comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes seguirme en mis redes sociales.